Entonces, de las sesiones anteriores, ustedes tú, ¿cierto? Ya sabes la estructura del funnel que vas a crear, ¿cierto? Captura cotización, ventas, captura cotización, ventas contenido, captura contenido, entrega contenido, ventas. Ya tienes esa estructura del funnel que vas a crear. Además, también de la semana 1, de toda la semana 1, ya también tienes tu caja de herramientas lista. ¿Cierto? Ya tienes, ya sabes, tu categoría mental, los miedos, frustraciones, deseos, aspiraciones, la gran cosa. Y tenemos un set de frases, de marketing, de emociones, de tu quehacer, etcétera, que van a venir a ser las herramientas de nuestra caja de herramientas que ya está lista. ¿Cierto? Siempre y cuando hayas hecho la tarea de las semanas anteriores. Así que ahora, lo que toca hacer es usar las herramientas. Por lo tanto, ya se empieza a poner más sabroso. Entonces, te recuerdo que estamos enmarcados en los funnels de decisión. Y hoy vamos a hablar de diseño de landing pages, es decir, estos elementos de acá, las landing pages, orientado a conversión. El copywriting, ¿cierto? Copywriting que va en las páginas, copywriting que va en los correos, copywriting que va en los anuncios de Facebook, Google, Instagram, LinkedIn. Todo esto que vamos a aprender hoy día aplica directamente a diseñar todos los textos de este funnel, del funnel que tú estés haciendo. Así es que vamos a entrar ahora a el tema. Y para eso, listo. Entonces, diseño de funnels orientado a conversión. Eso es lo primero que vamos a ver. Y lo primero que vamos a ver respecto de esto es que hay distintos tipos de landing pages. Y así es como tú te has podido dar cuenta de que hay distintos tipos de landing pages, ¿cierto? Ya hemos hablado harto de landing pages a lo largo del curso. Y también hemos revisado algunas landing pages en los coaching en vivo y en la sesión de preguntas y respuestas. Por lo tanto, tú ya bien sabes lo que es una landing page. Sin embargo, cabe destacar que hay distintos tipos de landing pages. Por ejemplo, está la landing page de captura, la de gracias, la de ventas, la página de checkout, la de éxito, la de contenido, la de entrega, la de calificación. Hay páginas puente. Y también se nos podrían ocurrir incluso más tipos de landing pages. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Ahora, la función de cada una de las páginas. Cada una de las páginas de un funnel cumple una función específica. Por ejemplo, la página de captura tiene el objetivo de capturar los datos del visitante, ¿cierto? Ya sea nombre, correo y o teléfono y de repente también alguna otra información. La página de gracias, ¿cierto? Generalmente es la página después de la página de captura y es la que notifica al prospecto. Y como yo te venía diciendo, es la que le da el calmante. Es la que le notifica al prospecto que sus datos fueron recepcionados con éxito, que lo vamos a contactar a la brevedad. Y por eso le damos el calmante. Por otro lado, tenemos la página de ventas, que es la que genera los cierres. Es la equivalente, la página de ventas, a la función que cumple el vendedor en una tienda, por ejemplo. También la página de checkout, que es la página que viene inmediatamente después de la página de ventas, es la página que procesa los pagos. Ahí, si por ejemplo estás en Chile, tenemos... Si por ejemplo estás en Chile, tenemos WebPay o también podría usar alguna otra plataforma como PagoFácil, Flow, etc. Los distintos tipos de landing pages, ¿cierto? Página de captura, cuyo objetivo es capturar los datos del visitante, ¿cierto? Ya sea nombre, correo y o teléfono. También tenemos las páginas de gracias, que es la que le notifica al prospecto que sus datos fueron recepcionados con éxito y que van a tomar contacto con él, ¿cierto? En otras palabras, como yo le llamo, le damos el calmante a la persona para el que sepa que ya fueron recepcionados sus datos y que sepa que lo van a contactar. Tenemos la página de ventas o también la conocida como la carta de ventas, que es muy importante esa página, ¿cierto? Esa es la página que genera los cierres. Es la página que de alguna forma cumple el rol del vendedor en una tienda. Luego tenemos también la página de checkout o la página de pago, que es la que procesa los pagos, ¿cierto? Ahí podemos tener Transbank o WebPay, Pago Fácil, Flow, PayPal, Stripe, Hotmart, ClickBank. Hay una serie de pasarelas de pago que están disponibles. Luego tenemos la página de éxito, que de alguna forma es como la función de la página de gracias, pero para páginas de éxito de pago, ¿cierto? Notifica al cliente que el pago fue realizado con éxito, que de alguna forma le da el calmante también. Bien, tenemos las páginas de contenido, que lo que hacen es entregar valor en forma de contenido, ya sea video, texto. También tenemos las páginas de entrega, que generalmente las páginas de entrega le llamamos a la página donde le entregamos el contenido que le prometimos en una página de captura anterior, ¿cierto? Por ejemplo, en un caso de un Inbound Funnel o en el caso que le ofrezcamos un Lead Magnet. También tenemos páginas de calificación, que son equivalentes a las páginas de captura, pero que piden muchos más datos, son formularios largos. Vamos a ver un par de ejemplos de eso también. Y también existen unas que son muy, que se usan bastante también en algunos casos, las páginas Puente, que son páginas que lo que hacen es entibiar el tráfico. Más no capturan ni nada, sino que entibian el tráfico. Son páginas que tienen un contenido que, de alguna forma, hacen pre-ventas y entibian el tráfico y envían tráfico a la siguiente página a través de un botón, de un click-through, a través de un botón de CTR. Entonces, hay hartos tipos de landing pages. Acá yo tengo estas miniaturas de páginas para ilustrarte, ¿cierto? Más o menos cómo son estas páginas. Por ejemplo, las landing pages de captura, ¿cierto? Generalmente tienen un titular, un subtitular, bullet points y un formulario. Y en vez de los bullet points pueden haber versiones que tengan un video o si tú estás ofreciendo un PDF, puede ir la imagen del PDF o si estás regalando un audio, quizás la imagen de un audio. O también existen páginas de captura que son largas, ¿cierto? Más largas. Estas son páginas de captura cortas, muy directas y al grano, titular, bullet points y captura. También hay páginas de captura que pueden ser más largas, que tengan información un poco más ampliada, ya sea dos o tres secciones, tampoco mucho más largas. También tenemos páginas de gracias o de entrega donde le damos un titular, por ejemplo, muchas gracias por tu interés, ¿cierto? Dentro de las próximas 24 o 48 horas, un asesor comercial se pondrá en contacto contigo. O lo mismo, con botones a las redes sociales. O en el caso de una página de entrega de un lead magnet, por ejemplo, esta de acá, una página de entrega donde está el botón de descarga del PDF. También tenemos las landing pages de ventas, también conocidas como la carta de ventas, que generalmente son páginas más largas que las páginas de captura y tienen más secciones. Ya vamos a ver un poco más adelante cuáles son las secciones de la página de ventas. La diferencia de la página de ventas con la página de captura es que esta no tiene formulario, ¿cierto? Tiene un botón comprar y un call to action a comprar. O también a veces se usan páginas de ventas como esta que está acá, que son estructuras como la de páginas de ventas, pero en vez de botón comprar tiene un formulario. También eso se usa también. Tenemos landing pages de contenido de valor, por ejemplo, titular, video, un copyright, un texto acá abajo y un llamado a la acción. O puede ser un contenido con imagen y texto y un formulario. O como la de video, en vez de un llamado a la acción, un formulario quizás también, o este puede ser una, también, esta página de acá puede ser como una página de captura. También equivalente a una página de captura. Las landing pages de checkout pueden ser derechamente la misma página de Transbank o una página donde te recoge los datos, ¿cierto? Te muestra los logos de las tarjetas de crédito. Aquí puede tener testimoniales o una página de checkout, ¿cierto? Más marketera, más convertidora. Las landing pages de calificación, por lo general, son, ¿cierto? Un titular y un formulario lleno de preguntas, donde hay hartas preguntas para que no cualquiera lo llene y el que lo llene sea el que realmente está interesado en eso. También tenemos, bueno, el sitio web, páginas de producto, ¿cierto? Imagen, texto, botón de comprar o agregar al carrito. Landing pages de éxito, con las instrucciones, lo que tiene que hacer, etcétera. O una landing page de éxito, donde quizás queremos hacer que la persona se registre de nuevo en otro formulario. Y esto de acá, que más bien son los banners y las creatividades. Entonces, esas son principalmente las principales o más típicas páginas, tipos de landing pages de un funnel. Y nosotros, de acuerdo al funnel que tengamos diseñado o que vamos a diseñar, es que vamos a elegir la página que más aplique al caso. ¿Ya? Entonces, dicho sea esto, y ustedes vayan ahí dejando siempre sus comentarios, sus preguntas más abajo, vamos a entrar ya a ver los principios de diseño orientado a la conversión. Entonces, voy a poner yo acá, voy a agrandar un poquito aquí en la imagen, voy a ponerme acá, voy a poner un poco más grande. Ok. Listo. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto? los cuatro principios del diseño orientado a la conversión. Y eso aplica generalmente a todo tipo de landing pages. Principalmente captura, ¿cierto? También de ventas, pero básicamente para todo tipo de landing pages. Y esos principios son, la verdad, bastante sencillos, bien fáciles de entender. Y el primero es encapsulamiento. ¿Ya? Encapsulamiento se refiere al encapsulamiento del formulario. ¿Qué pasa? Si este formulario estuviese acá, pero no estuviese encapsulado en este fondo gris, en este caso de acá, ¿cierto? El formulario pasaría, de alguna forma, a mimetizarse con el... Pasaría a mimetizarse... Disculpen, voy a... Voy a agrandar un poco, voy a achicar un poquito la imagen. Este formulario pasaría a estar, de alguna forma, si no tuviera este encapsulamiento de acá, estaría, de alguna forma, mimetizado con el contenido de la página y no se vería... No se vería... No llamaría tanto la atención el formulario y, por lo tanto, perdería conversiones. O no tendría las mismas conversiones que tendría si este formulario estuviera encapsulado. Lo otro es color y contraste. ¿Qué significa eso? Tu sitio web o landing page o marca tiene unos colores que son los colores de la marca. Tiene una paleta de colores que son la paleta de colores de la marca. ¿Y qué pasa? El botón... El botón de conversión, que es el que está acá en el formulario, tiene que ser de un color distinto de la paleta de colores. ¿Qué significa eso? Que si tu paleta de colores es blanco con azul, este botón no puede ser ni blanco y azul. ¿Por qué? Porque, nuevamente, se mimetiza y no llama la atención. En cambio, si tiene un color distinto, contrastante, que no pertenece a la paleta de colores, va a saltar a la vista y va a llamar la atención. También, otra cosa que se usa mucho son los punteros direccionales, ¿cierto? Como, por ejemplo, esta flecha de acá que está apuntando al botón de conversión que es lo que tiene que finalmente hacer la persona. Eso también se usa mucho y puede ser bastante útil para elevar las conversiones de landing pages y la verdad es que es un test que vale la pena hacer siempre con cualquier tipo de landing page para ir dirigiendo la vista de las personas hacia el lugar de la conversión que es lo que tú quieres lograr, que es la conversión. Y lo otro es el espacio en blanco, ¿cierto? Que se refiere a dejar espacios de márgenes, ¿cierto? No tan grandes, pero tampoco muy apretados, ¿cierto? Que siempre que haya margen entre los distintos elementos para que no se vea una página que está completamente apretada y como que no puede respirar, ¿cierto? Es de alguna forma, como le acabo de decir, que se note que la página puede respirar, o sea, que no está todo comprimido, apretado, con poca distancia entre las líneas, sino que haya una distancia prudente, ¿cierto? Que dé la impresión de que no está todo apretado, sino que como de alguna forma que la página está respirando. Bien. Veamos ahora la página de ventas, ¿cierto? También conocida como la carta de ventas, la famosa carta de ventas, que es una página muy, muy importante que vale la pena que la revisemos y la veamos en detalle. Entonces, generalmente, la página de ventas tiene cuatro elementos que son clave, ¿ya? Esto puede ser para una página de ventas como también para una página de captura larga, ¿ok? Entonces, tiene cuatro grandes ítems. El primero es la oferta de valor única, que generalmente nosotros lo conocimos desde la semana uno como la gran cosa, ¿cierto? Para eso, podemos tener un pretitular, un titular principal, que es donde está la gran cosa, un subtitular de apoyo, ¿cierto? Afirmaciones de refuerzo, argumentos de cierre. Entonces, la oferta de valor única, que tiene mucha relación con la gran cosa, tiene que ver con el titular de acá. Esto puede tener un pretitular, un subtitular también. Afirmaciones de refuerzo como esta de acá, ¿cierto? Y, por ejemplo, quizás un argumento de cierre que iría acá para la conversión finalmente acá abajo. También están, el otro elemento son los beneficios de la oferta, ¿cierto? Los beneficios de usar, comprar, consumir tu producto o servicio. Eso generalmente lo ponemos inmediatamente después de la oferta de valor única. Los beneficios, ¿cierto? Los beneficios de usar, no las características, sino que los beneficios, las soluciones. Entonces, puede estar el punto de los beneficios y un detalle también de los beneficios también se puede usar en detalle. Generalmente, si es que es una página de ventas, podemos ir en el detalle de los beneficios más que solo hacer un punteo. Y si estamos hablando de una página de captura, quizás podemos solamente ir a los punteos y no haya que entrar al detalle de los beneficios, ¿cierto? También se pueden usar pruebas, ¿cierto? Pruebas, como pruebas social o indicadores de confianza. Llámese testimonios en foto, en video o medallas, premios, ¿cierto? Galardones, algo, ¿cierto? De lo cual tú puedas hacer, comillas, galardear un poco para generar más confianza y más prueba. Prueba de que tú eres el indicado para esto, que tú puedes ayudar a las personas, etcétera. Y la conversión única o CTA es el llamado a la acción de aquí abajo al final, donde, como dice ahí, es una conversión única. Solamente es una cosa lo que tú vas a estar queriendo generar una conversión para una sola cosa, que es agenda llamada, reservar hora, solicitar contacto, comprar, etcétera, etcétera, la que sea tu llamada a la acción o tu conversión única. Bien, también vale la pena que revisemos los tres gatillos emocionales de la conversión que tú los puedes incorporar adentro de las páginas de tu funnel para ir aumentando las conversiones del funnel y de las páginas de forma individual. Y los tres principales gatillos emocionales de la conversión son la verdad que bastante sencillos y son urgencia y escasez, ¿cierto? Donde hay stock limitado o esta oferta está disponible hasta agotar stock o es un curso donde presencial, donde las sillas son limitadas, por lo tanto tienes que apurarte, hay escasez o urgencia, esta oferta solamente va a estar disponible por tanto tiempo, etcétera. También se usa mucho prueba antes de comprar, especie de trial, ¿cierto? Prueba antes de comprar o para que puedas probar el producto o servicio, esto se usa mucho en software, los que venden software o SaaS utilizan mucho prueba antes de comprar y también como veníamos conversando la prueba social es un elemento emocional de conversión, ¿cierto? Si tú muestras personas que ya están hablando de tu producto o servicio y el usuario ve que otros ya lo hicieron, ¿cierto? ¿por qué yo no? Entonces, si otro lo hizo, yo también puedo. Por lo tanto, podemos usar la prueba social para generar este aumento de conversiones. de conversiones.